Gracias al Intendente, a los concejales, a las autoridades de la provincia de Neuquén, a los amigos del EPAS, a los trabajadores, a los ingenieros que han abordado y que han hecho con tanto compromiso esta obra. Primero decirles que nosotros, por decisión o por qué razón, decidimos construir los pueblos en medio del desierto. Esto, la verdad que es un desafío tremendo para cualquier pueblo. Los pueblos se quedan siempre a la vera de los ríos, a la vera de los lagos o a la vera de los mares. Pero es difícil planificar o crear un pueblo en el medio del desierto. Y ese es el desafío que tenemos, ¿no? El desafío de tener verde, el desafío de producir agua. Producir agua es casi más caro que producir petróleo. Es bueno que la gente lo sepa, que para llegar al agua potable a la canilla se necesitan muchas inversiones, mucho compromiso, mucho trabajo técnico, mucho trabajo de los que son responsables de esta actividad. Por eso ya hace mucho tiempo que hemos tenido grandes problemas con el agua y han sido tan simbólicas a veces las inauguraciones del primer acueducto que ustedes recuerdan, que nos trajo muy malos recuerdos. Por eso nosotros creo que es el tercer acueducto que hacemos y el primero que inauguramos, por miedo, no sé si por miedo o por historia, digamos, o por prejuicios. Pero primero hoy no nos vamos a bañar. Eso está claro, hoy no nos vamos a bañar. Simplemente, con toda la gente que se ha invertido 1.400 millones de pesos entre la ciudad de Cutrancó y Plaza Huíncul, que ha sido un esfuerzo mancomunado tremendo por parte del Intendente José, Intendente de Plaza Huíncul, y una decisión política muy acertada, muy discutida en ese momento hace unos meses, porque eran muchos recursos los que había que poner, pero muy acertada porque provee el 35% más de agua potable para ambas ciudades. Como decía recién el Intendente de Plaza Huíncul, creo que esto es muy importante, seguir trabajando para seguir mejorando la infraestructura que tenemos que mejorar en Buena Esperanza, que tenemos que trabajar en la energía, que ya hemos tomado nota, para los ingenieros de acá de LEPAS, de todo lo que está faltando y que vamos a trabajar para estar en muy buenas condiciones todos los años para darle el agua a nuestra gente. Con esto nadie puede decir que vamos a tener agua al 100% del verano. Podemos tener algunos problemas, lo que sí la gente tiene que saber es que estamos comprometidos, que estamos ocupados y que estamos realmente, digamos, con mucha seriedad trabajando en el tema del servicio de agua. Así que a cuidar el agua, a seguir creciendo como Cutrancó y Plaza Huíncul y a seguir trabajando en forma comunal. Un abrazo para todos y, bueno, un aplauso para los que hicieron esta obra con sus manos, con sus máquinas, con su ingeniería y con su trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Intendente de la Ciudad de Cutrancó, profesor Ramón Solano.